Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Colgando del cuello los juguetes Rodeo de flores y billetes Estamos igual para ir a machete Y mira, mira, si con nosotros te entremente No quieres que lo que lo que lo que haga Me da igual si tu amor me compromete Contigo he puesto tal número 7 Si me traigo que tú me sujetes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti Yo por ti, tú por mí, yo por ti, yo por ti, yo por ti Yo por ti, tú por mí, yo por ti, yo por ti, yo por ti Somos dos contentes como los de antes El respeto en boleto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boleto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Que eres única, mamacita Rosalía Tiene el poder que mi mente despía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decían Choque con tu química, que suelte la mía Lo que tengo lo gastaría, porque tus ojos me brillarían Y es que, ¿quién lo diría? Que en toda la esquina este sazón sonaría Choque con tu química, que suelte la mía Lo que tengo lo gastaría, porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto que tú me cantes Por ti, tú por mí, por ti, tú por mí, por ti, tú por mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 El tríble de運んでいます Maroni González ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? E1 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Gracias! ¡González! 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 スコアは3対1 ¡Suscríbete al canal! 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 GONZA ES PADES 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 Así News PADES PADES ¿Cómo se ha hecho? ¡¿Heddingo se ha hecho! ¡¿Y ¿Cómo se ha hecho? ¡¿KEEPERO a sufrirlo! ¡¿Y ¿Ahora se ha hecho? ¡¿KEEPERO a sufrirlo! ¡¿KROS! ¡¿KROS! ¡¿KANTER! ¡¿KROS! ¡¿KROS! ¡¿Y ¿¡¿KROS! ¡¿KROS! ¡¿Defense! ¡¿KROS! ¡¿KROS! ¡¿KANDE? ¡¿CROCE! ¡¿KROS! ¡¿Q-OZ! ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¿Qué es lo que se puede hacer?